Música Remonte hacia el cielo a mi amigo el barrilete Con hilos añadidos y su cola de trapos En él lleva una carta escrita para aquella Que cuando yo era un niño de mi vida se ha ausentado Pero el viento se llevó a mi amigo a lo lejos Y con él se fue una pena que a los veinte llevo dentro Armaré otro mejor Por largos flecos flameables Y alto esa carta volará Para que la lea a mi madre Este tema se lo debo a mi madre DJ Adriano